Nos vamos a iniciar con algo de una cumbiecita, algo que está manejando Sonido Akemi por toda la zona oriente del Estado de México. Este rico sabor, para que lo gocen, para que lo bailen y lo disfruten hasta Estados Unidos. Se llama y se titula Quédate, quédate conmigo. No quiero que tú te vayas de mí, yo quiero que estés conmigo. ¡Que suene! Ahí está el saludo. Para toda la banda. San Lorenzo, Chimalhuacán. Ahí está para la Sandy. Está Prado, Secatepec. Báilale, Sandy, báilale. Digo de lo que está manejando Sonido Akemi En todo el oriente Del Estado de México Dice No está lloviendo ni está temblando Hoy con sonido Akemi Hoy con sonido Akemi Quédate conmigo esta noche Ya me estoy reportando Ya me estoy reportando Para la Dan Quédate conmigo esta noche Hasta Montesillo, este es Coco Saludos, carnal Así se llama Oye ese ritmo De guitarrita Desde toda la gente Que ya se está reportando Desde los Estados Unidos Esta para mi buen amigo Sonido Timbalera Hoy presente Por cierto Ahí está el saludo A mi carnalito Pablito Dice que es que no nos puede ver Llegate conmigo esta noche Pobrecito Chíngale güey Chíngale Llegate conmigo esta noche Así se llama Yo quiero hacerte feliz Llegate conmigo esta noche Así se llama Báilela, báilela Así 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 Ahí está el saludo Para toda la gente Santa Nesa, Nesa York, Santa Marta, Tapalapa, Chalco, y todo el oriente, el estado y el distrito, bailan la rumba señores, hoy presente, sonido Akemi, josenla, disfrútela, así se llama, algo de lo que está trabajando, sonido Akemi, del oriente del estado de México, sabor, agoniza 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 ¡Suscríbete al canal!